A mí no me tienen como bulto, soy una mujer que le gusta trabajar. No, no, es un lío por mí. En muchos casos digo molesta. Es como estar viendo un show. Esto se va a resolver por la vía legal. Que te agreda por otra cosa. Silvia Pinal sigue dando de qué hablar, sigue rodeando su vida el tema de la polémica herencia que se mantiene en boca de todos. Y ahora finalmente doña Silvia Pinal reveló entonces que su testamento está listo. Sí, yo tengo el testamento desde hace varios años. En una entrevista reciente con los medios de comunicación, la conocida gran diva de la época del cine de oro mexicano mencionó que ya desde hace varios años atrás ella tuvo la precaución de redactar ese documento. Teniendo salud también, tolitas, hasta sin doctores, armados. En este sentido entonces, ya Silvia Pinal desde hace mucho tiempo tiene listo su testamento para que sus pertenencias pasen a sus familiares sin que haya ningún tipo de inconveniente de por medio. Pues mira, yo tengo tres hijos y entre esos tres... Sin embargo, dejó muy claro que sus descendientes nunca han estado en Estados porque recordemos que en los últimos días se ha estado mencionando que existe una gran disputa por este tema entre los integrantes de su familia. Pero ¿quiénes entonces finalmente serán los beneficiados por el testamento de Silvia Pinal? Fue en un reciente video recuperado por de primera mano donde se aprecia entonces cómo la creadora del programa Mujer Casos de la Vida Real estuvo acudiendo a la entrega de los premios Bravo edición número 30. No obstante, Silvia Pinal estuvo reconociendo que por el momento ella no se encuentra delicada de salud ni existe nada que comprometa su integridad. Y luego de esto estuvo siendo cuestionada sobre sus bienes y si ella ya tendría entonces establecido quién se quedaría con sus cosas cuando ella trascienda de este mundo. Recalcando entonces que sus tres hijos tendrán repartido todo su dinero en partes iguales. Silvia Pinal entonces estuvo negando que sus hijos estén enemigosados por su testamento, que ellos nunca han tenido ningún tipo de disputa por ese aspecto. Pero lo cierto del caso es que han sido muchos los rumores que aseguran que definitivamente el tema de la herencia de doña Silvia Pinal sí ha causado ciertas rencillas entre su dinastía, pues justamente cada uno quiere sacarle el mayor provecho a la herencia de su madre. Así que tocará ver si cuando ella trascienda de este plano se respeta su voluntad a través de su testamento o se encargarán de, como se ha visto en otras ocasiones en el mundo del espectáculo, imputar esa decisión. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.